El candidato a la alcaldía de Campeche por el partido Encuentro Solidario, Luis Arturo García Austria, inició campaña y presentó sus cuatro ejes con 17 propuestas para el municipio bajo el lema Mi compromiso a hacer de Campeche un gran destino turístico, donde destacan obras y proyectos como la modernización de los servicios públicos y la atracción de inversión para el desarrollo e infraestructura. En una de sus propuestas destaca el saneamiento de la bahía, que contempla contratar a biólogos egresados que hasta ahora no han podido encontrar empleo. Es la oportunidad de que Campeche sepa que si hay proyectos, que si hay inversiones, que se pueden hacer las cosas y tome esa decisión. Si no llegase a la alcaldía personalmente junto con ustedes, entregaremos estos proyectos al o la gobernadora. Proyectos que van a beneficiar a la sociedad, va a beneficiar a la ciudad y al Estado.